Te juro que no me arrepiento de todos aquellos momentos que el tiempo se llevó hasta el fin Bueno, aquí estamos ahora en la escuela de enfermería Como podrán ver están interveniendo el set completo con hojas que se sacaron de todas partes de Caracas Por acá está el set de maquillaje y vestuario Por acá están ahorita maquillando música Más también lo que echamos ¿Van a entrar? ¿Van a entrar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!